Able Life, rodillo de ahorro de espacio, caminante plegable ligero para personas mayores y adultos, ruedas de 6 pulgadas, frenos de bloqueo y asiento. Rodillo compacto plegable. El rodillo se pliega tres veces más pequeño que los rodillos promedio, por lo que es portátil y fácil de almacenar. Pliega el andador de cuatro ruedas como un cochecito de paraguas con el toque de un dedo. La hebilla incluida mantiene el rodillo plegado. Práctico asiento de percha. El asiento de viaje antideslizante de 18.5 x 6 pulgadas soporta de forma segura 250 libras. El asiento compacto y la correa trasera ofrecen un lugar para sentarse para un descanso rápido mientras viajas o en la tienda. El asiento de perfil pequeño maximiza la portabilidad del rodillo. No requiere montaje. El rodillo está premontado y listo para usar directamente desde la caja. Las asas acolchadas se pueden ajustar de 33 a 36 pulgadas, se ajustan a la altura de tu muñeca cuando tu brazo se extiende hacia abajo. Apto para viajes. Utiliza el rodillo de ahorro de espacio de 15 libras cuando viajas, haces mandados o te mueves por la casa. Las ruedas de 6 pulgadas proporcionan estabilidad y seguridad al caminar dentro o al aire libre. Controla tu propio movimiento con los frenos de bloqueo traseros. Diseño estrecho y elegante. Cuando está abierto, la huella compacta del rodillo de 26.5 x 23 pulgadas te permite maniobrar a través de pasillos estrechos, marcos de puertas y baños. Cuando está plegado, el rodillo es independiente y tiene una huella de 10 de octubre de 11 pulgadas. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. Es el mejor caminador. Es ligero, fácil de plegar pero es fuerte y sólido a la vez. Excelente calidad. XUMAX Gracias por ver el video.